Oye, pero que bacile tiene esta canción Que le dicen tú y yo Lo hace Vignel Compadre Michael Lozano La gente mía, la gente de Bogotá con todo Estoy chaguateando Ay, güey La que te gusta, Luchito 2 Es que en el instrumental Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tu favorito soy yo Esa, esa es la actitud La que tienes tú Cuando en la cama Lo haces rico Bien rico Así bien despacito Bien rico Bien rico Así bien despacito Apunta, apunta Esa es la actitud La que tiene usted Cuando en la cama lo hace Chécata, 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 chécata Chécata, chécala, 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 chécala Chécala, 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 chécala Ay, güey, 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 güey Seamos tu y yo Aquí Suena Y no se puede Suena Suena Este es mejor La siera del sonido El de los raquetazos El de los raquetazos Juan Carlos Almeida Ay, que en los celos Favorito soy yo Voy a empinarme una botella de licor Quiero brindar por ella Ay, es por ella Porque todas las mujeres no son malas Por eso hice esta canción que dice Ella es la dueña de mi corazón Que me despierta con un beso todas las mañanas Ay, tú mi bella dama Es que tú me haces feliz Y en el mismo perro La gente del tion y musical Oscar el patrón Rayder el melón Hoy es Mayro Bueno mi hermano Seguimos El maracuyo de Camencia Y Andresito Gráfico Diseña mi hermano Julián Ochoa Que nada nos separe Que nada nos separe Seamos tú y yo Seamos tú y yo Que nada nos separe Que nada nos separe Dios se ha bendecido Esta relación Solo tú, mi único amor Seamos tú y yo Seamos tú y yo Que nada nos separe Hoy enana Es que te gusta Aguana Tony Adriani Y a mi Sal Rosa Mane Pajonal Y sin consentida Para decir a todos Y Dermi Sube Y Berlí Mérdí Mis chicas leales Hoy al prepulsa Mi respaldo El chamilla Los fios de Raffi Santa Catalina Papuchi Holandito Ripón El tiempo La Ria X El licenciado El jamín Oye bonito Rodríguez La buena pa' ti Oscar Iván El pan pan Mi amigo si es Delíquela 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 Seamos tú y yo Seamos tú y yo Hay nada nos separe Que nada nos separe Dios se ha bendecido Esta relación Solo tú, mi único amor Venga, viene el volumen 14 Viene el peluque, viene el peluque, el peluque Se nos da pa' empezar San Diego, a ver la bonita, es un minuto Estoy ya en la noche y el león es de los rellagasos ¡Ahí! ¡Zamil chumente! ¡Verdad, ven! ¡Verdad, ven! ¡Verdad, ven! ¡Verdad, ven! ¡Verdad, ven! Esa, esa es la actitud, la que tienes tú Cuando en la cama no hace rico Bien rico, así viene espacito Bien rico, bien rico, así bien despacito Otra vez Esa, esa es la actitud la que tiene usted Cuando en la cama lo hace rico Bien rico, así bien despacito Suena el orgullo de Tarana El ritmo de las multitudes Aclaman por su música y su sonido Esa es la actitud la que tiene usted Cuando en la cama lo hace rico Jefer Villamil, saludos a Marisangel Y los leones junior en clemencia Jefer Jay Jayner Oye papaya X Esa es la actitud la que tiene usted Cuando en la cama lo hace rico Bien rico, así bien despacito Bien rico, bien rico, así bien Volumen 14, dale un